Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Sierra UEFA uno de sus tratos más lucrativos. New Jersey marca la pauta de apuestas deportivas en Estados Unidos. OTTs deportivas pisan los talones de la televisión de paga. Estadios en Catar van tomando forma. El alto humana muestra avances importantes. Albergará Arabia Saudita, Supercopa Española. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. Champions. Una de las palabras más poderosas en el deporte. Y no me refiero precisamente a la canción de Queen, que escuchamos cada vez que alguien conquista un título. Decir la Champions automáticamente pone en nuestra cabeza ese emblemático himno y nos traslada de inmediato a su mítico césped, donde los mejores equipos de Europa y el mundo se enfrentan durante un largo periodo de tiempo en busca de llegar a la final y conquistar la orejona. Ese valor comercial que la UEFA ha logrado para implantar este torneo en la cabeza de todos los aficionados al fútbol le ha traído grandes dividendos con sus marcas. Subirse al barco de la Champions significa solo una cosa, exposición global. Si no me creen, pregúntenle a Heineken, que tras casi un cuarto de siglo patrocinando esta liga europea, se acaba de subir por tres años más a este torneo como main sponsor. Y ahora, es a través de los derechos televisivos que la UEFA vuelve a cerrar un jugoso trato, específicamente en el mercado inglés, pues la cadena de televisión de paga, BT Sport, logró retener los derechos exclusivos de transmisión de la Champions League en este territorio por tres años más, con un contrato que estaría venciendo en 2024. Y no le salió nada barato a la cadena inglesa. Fueron cerca de 1.700 millones de dólares los que tuvo que desembolsar para hacerse de los juegos de fútbol más seguidos en el mundo. De esta manera, la cobertura simultánea de 12 encuentros, llevando imágenes de calidad 4K, seguirá vigente para los aficionados en Reino Unido, gracias a BT Sport y su gran inversión. El tema de moda para la industria del deporte estadounidense estos dos años, ha sido la legalización federal de las apuestas deportivas. En mayo de 2018, la Suprema Corte echó para abajo la prohibición a este tipo de prácticas, por lo que ahora los estados tendrían la posibilidad de legislar independientemente en esta materia. Y hasta la fecha, han sido 19 las entidades que han vuelto legal a apostar en deportes. Hasta el momento, New Jersey ha sido el estado con mayor avance en este aspecto, otorgando casi las mismas libertades que el estado de Nevada, el paraíso de las apuestas en Estados Unidos. New Jersey se ha catalogado como el estado más amigable para apostar en deportes, ofreciendo a sus ciudadanos la posibilidad de apostar no solo en lugares físicos, sino también en línea, donde los smartphones han tomado un papel fundamental, pues en menos de nueve meses, 80% de las apuestas en este territorio han venido por este medio. En el mismo periodo, las apuestas totales superan los 2.300 millones de dólares, y la posibilidad de usar tarjeta de crédito ha sido un incentivo fuerte para esta práctica. La única limitante que pone este estado es estar dentro de los límites del mismo para apostar, por lo que cualquier visitante puede hacerlo sin ningún problema. Existe la libertad de ponerle dinero a cualquier deporte o liga, con excepción de los equipos colegiales locales. Las libertades otorgadas por su ley comienzan a hacer de New Jersey la punta de lanza de la nueva era de las apuestas deportivas en Estados Unidos, y sin duda, los estados restantes buscarán seguir su ejemplo si quieren hacer de esta práctica un importante negocio. La migración de consumo del contenido audiovisual de la televisión al Internet, mediante sus diversas modalidades, tales como el contenido over the top, es una realidad. En los últimos años, los usuarios han optado por el entretenimiento en estas plataformas, principalmente para buscar películas y series, y aunque los deportes continúan viéndose en gran medida dentro de la televisión, gracias a que estas empresas cuentan con la mayor cantidad de derechos de televisión, las OTTs mantienen su paso firme en vías de ganar más mercado deportivo. Grebio, a través de su reporte de consumo de OTTs en 2019, examinó el comportamiento de aficionados al deporte en siete países distintos. Los resultados arrojaron que el 54% de los fanáticos cuentan con una suscripción a un servicio de televisión de paga, mientras que las OTTs ya alcanzan un 46% de los consumidores totales. El uso del smartphone responde a esta tendencia, pues cerca de dos tercios de los aficionados consumen contenidos de video a través de estos dispositivos, comparado con un 43% que lo hacen por televisión. Este comportamiento de los usuarios, sumado a la creciente oferta deportiva de OTTs como The Sun y Eurosport, así como la apuesta de plataformas de redes sociales por ofrecer más contenido de este tipo, entre transmisiones en vivo, highlights y análisis, marcan una tendencia que apunta hacia la consagración de los servicios de streaming como la opción número uno en el consumo de los aficionados al deporte. Incluso, más de la mitad de ellos aseguran que en cinco años habrían dejado atrás la televisión para observar a sus equipos y ligas preferidas a través de Internet. El que será una de las sedes del Mundial de Qatar 2022, el Altumana Stadium, comienza a tomar forma. El Supreme Committee dejó ver el avance de construcción del estadio que albergará partidos hasta los cuartos de final. Altumana Stadium, cuyo diseño está inspirado en el Gafilla, un sombrero árabe que forma parte fundamental de su cultura, tendrá un aforo de 40.000 aficionados para la Copa del Mundo del 2022. Posteriormente, el estadio reducirá su capacidad a la mitad, ya que el resto será tribuna desmontable y se donará a países que necesitan infraestructura deportiva. En la zona en la que se desmontará la tribuna, estará un hotel boutique. Es el primer estadio diseñado exclusivamente por un arquitecto qatarí, Ibrahim Mohamed Yaida, y ganó el prestigioso premio de The Architectural Review Future Project en mayo de 2018. El fútbol mundial continúa apuntando su mirada hacia Medio Oriente, y en esta ocasión, Arabia Saudita será anfitrión del torneo que llevará hasta esta región algunos de los mejores equipos de España. Con el acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol y Arabia Saudita, la Supercopa de España será celebrada aquí por los próximos tres años, durante el invierno, y con un cambio de formato que aligera el calendario de competencia, respondiendo a una petición de los clubes. La Supercopa de España será celebrada a partir del 8 y 9 de enero del siguiente año, con una ronda directa de semifinales en la que el Valencia se medirá al Real Madrid, mientras que el Barcelona hará lo propio con el Atlético de Madrid. La final será celebrada el 12 de enero, desde la localidad de Jeddah, en el país árabe. Además de este torneo relámpago, la Federación alcanzó un acuerdo para celebrar un torneo femenil en Arabia Saudita, supervisado por ellos mismos, que pretende abrir fronteras e impulsar el crecimiento de esta rama en dicho territorio. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.